Sí, señores, sí, señoras, somos los guerreros de Colombia y allá en casita esto que suena y dice sí Sí, señores, sí, señoras, somos los guerreros de Colombia y allá en los misterios somos los guerreros de Colombia y allá en casita esto que suena y dice sí Sí, señores, sí, señoras, somos los guerreros de Colombia y allá en casita esto que suena y dice sí Sí, señores, sí, señoras, somos los guerreros de Colombia ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!